No se pierda este FRAM 3500 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Reproductor MP3. Bolsas de aire de pasajero. Entrada auxiliar de audio. Aire acondicionado. Luces de circulación diurana. Espejo de vanidad lado pasajero. Banca de asiento dividida. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!